Ella asiste a las reuniones de seguridad de los lunes en Palacio Nacional y también en la Ciudad de México todos los días, muy temprano, se reúnen y una peculiaridad es que nosotros nos reunimos, el Gabinete de Seguridad, de lunes a viernes y ellos se reúnen todos los días, incluyendo sábado y domingo. Y como vamos a constatarlo, son muy buenos los resultados aquí en la Ciudad de México en materia de seguridad, muy buenos resultados. Y lo celebro por la tranquilidad, por la paz que se garantiza en la capital de la República, en la Ciudad de México.